Yo sé que tú estás aquí Siento tu presencia en mí Comienza a orar en mí Si lo saben, cántalo conmigo Comienza a orar en mí Yo sé que tú estás aquí Cuando lo saben Siento tu presencia en mí Comienza a orar Comienza a orar en mí Comienza Comienza Diga lo que quieras Tú yo soy Yo sé que tú estás aquí Yo lo sé Siento tu presencia en mí Comienza a orar en mí Quiero escucharte, vamos a ver, comienza a orar Comienza a orar en mí Volví 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 a orar en mí Cambia todo Cambia todo lo que tienes que cambiar Restaúrame 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 Volví a orar en mí Estoy aquí Estoy aquí Tú me conoces Haz con mi vida lo que quieras Tú yo soy Cámbiame Yo necesito Parecerme más a ti Volví a orar en mí Quiero hacerte un voluntad No quiero ser lo que quieres Tú Haz con mi vida lo que quieras Tú Te entrego todo Te entrego a mi vida Yo seré lo que quieres Tú Restaúrame 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 Cambia todo lo que tengas que ver Cambia Restaúrame 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 Vuelve a orar en mí Estoy aquí Tú me conoces Haz con mi vida lo que quieras Tú yo soy Restaúrame Vuelve a orar en mí Cambia todo Todo lo que tengas que ver Confío, resta usted, volvélame Estoy aquí, tú me conoces, haz con mi vida lo que quieras Tuyo soy Amén